Con la participación de 200 empresas turísticas y un costo calculado en más de 20 millones de pesos, se presentó este miércoles el lanzamiento de la campaña de reactivación Ven el Caribe Mexicano por dos para promover los destinos de Quintana Roo e invitar a futuros visitantes en adquirir paquetes promocionales con promociones especiales. Ante el inminente regreso a la nueva normalidad, la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos prepararon una campaña promocional que consiste en promover dos noches de cortesía por dos noches pagadas, o bien dos niños gratis o un 22% de descuento dependiendo de los servicios que aporte cada empresa, pero siempre considerando el número dos para la promoción. Entre las 20 empresas como son parques temáticos, delfinarios, agencias de viajes, arrendadoras de autos, 20 campos de golf, azul y además la participación de 153 hoteles ofertan atractivos servicios que se pondrán en operación a partir de junio y cerrará hasta diciembre dependiendo de cada negocio de la urgencia de elevar su flujo turístico. Mediante una conferencia de prensa virtual, el presidente de la Asociación de Hoteles, Roberto Sintrón Gómez, comentó que no se pretende abaratar los destinos, pues estas promociones solo durarán algunos meses y luego estarán en la posibilidad de regresar a los costos reales, por lo que invitó abiertamente a aprovechar estas promociones y disfrutar unas agradables vacaciones en cualquiera de los destinos turísticos del Caribe mexicano.